Adiós, adiós, cariño, te fuiste lejos, muy lejos, mi corazón, soñosa, y en su tristeza te llama, cuando contemplo en bellas noches serenas, el cielo azul en su infinita grandeza. Veo tu imagen que dulcemente sonríe, como un consuelo a mi doliente tristeza, veo tu imagen que dulcemente sonríe, como un consuelo a mi doliente tristeza. Te fuiste cariño, pero siempre vivirás, siempre vivirás en mi recuerdo. Al recordar tus besos, mi vida es un martirio, porque sin ti padezco llantos y penas sin calma. Con la ausencia del niño adorando vivo, todo es mentira y mi existencia vacía. Y sin saber si escucharás mi lamento, mi alma exhala llantos amargos sin tregua. Canto estos versos para aliviar mi tormento, para librarme de esta angustiosa agonía, más algún día podré vivir a tu lado, en otro mundo sin sufrimientos ni penas. Canto estos versos para aliviar mi tormento, para librarme de esta angustiosa agonía, más algún día podré vivir a tu lado, en otro mundo sin sufrimientos ni penas. Más algún día podré vivir a tu lado, en otro mundo sin sufrimientos ni penas.